Para nosotros es algo que es esencial, algo que es la autonomía de la voluntad y la dignidad de la persona. En el trabajo diario de un notario, en el ejercicio de su función, lo que intenta hacer es justamente que esa dignidad y esa libertad individual se convierta en una realidad y no sea una mera constatación programática que consagre nuestra Constitución o nuestros textos legales, sino que sea efectivamente una realidad.